Cada vez más encerrado, cada vez con más rejas, cada vez más temeroso. Y muy triste porque el otro día le entraba una boda de mi a primer piso, ella trabajando, le aparecieron los chabones, se llevaron los pequeños elementos de trabajo. Entonces, mal, porque uno vive temblando por uno o por los hijos, estoy acá imaginada por eso, por mis hijos y por mis hijos. Gracias.